De hoy me llevo a saber que le importa a alguien. Me dijo Isaac, de 12 años, tras una excursión aquí en la granja con su colegio. Me impactó tanto que me hizo una pregunta, ¿pero qué estamos haciendo en casa o en la escuela para que un chaval crea que no importa a nadie? Cuando confundimos educar con rellenar, obligando a dejar las emociones y quiénes son en la puerta de clase para convertirlos en máquinas perfectas de memorizar, los niños y las niñas se sienten que ellos no importan solo lo que logran, las notas o ser bueno en el deporte que practican. Y cuando convertimos a un hijo o una hija en un proyecto de sueños y expectativas, las nuestras por supuesto, nos alejamos del único que pueden llegar a ser, ellos y ellas mismas. Y así, sin darnos cuenta y con la mejor de nuestras intenciones, entre unos y otros vamos deshumanizando a nuestros pequeños, que se sienten culpables y frustrados por no llegar a todo. Creo que deberíamos parar e ir a la esencia de todo, y es que solo somos una cosa, humanos tratando de escuchar, liderar o servir a otros humanos, nada más. Y los humanos somos vulnerables por definición, podemos enfermar y es muy fácil herirnos, incluso con nuestra gruesa armadura colocada, esa que pretende disimular cualquier contrariedad. Somos vulnerables y no pasa nada, aceptémoslo y dejemos de hacer ver, porque dejar de disimular es lo que nos hará fuertes, pues nos permitirá conocernos, saber qué nos importa y qué nos duele, en qué somos buenos y cuáles son nuestros talentos y habilidades. ¿Cómo conseguirlo? Pues haciendo el viaje de los 40 centímetros, el más difícil que hoy en día tenemos los humanos. ¿Lo conoces? Hablo de los 40 centímetros que son los que separan mente de corazón. Unámoslos y recuperemos nuestra humanidad también en el trabajo, porque si allí lo logramos, luego en casa será muchísimo más fácil. Así, cuando tu hijo se sienta frágil, dile, no es debilidad, es vulnerabilidad, y eso es lo que te hace humano. Le permitirás legitimar lo que siente para que no se avergüence y pueda empezar a conocerse. Cuando te diga, no soy bueno en matemáticas, contéstale, aún. Quieres decir que aún no eres bueno en matemáticas, ¿verdad? Por aquello de dar esperanza y que no se boiquetee a sí mismo. Y cuando tu hijo o tu hija te decepcione y no cumpla con tus expectativas, puedes hacer otras cosas, o dignificarlo o humillarlo. Humillarlo es decirle, no esperaba esto de ti, que lo hundirá un poco más en la miseria. Dignificarlo es decirle, sabes, tú eres mucho mejor de lo que acabas de hacer. Y así lograremos ser humanos educando a otros humanos sin miedo a mostrar su vulnerabilidad, que es lo que precisamente los convierte en eso, en humanos.